Aguados, aguados, viento, que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá. Ya todo está cumplido y al baño te esperas. Si alguno está dormido, le debe despertar. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. Cuando allá se va a ser vista, cuando allá se va a ser vista, cuando allá se va a ser vista. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo, a quien el rey del cielo a silencio levanta. ¡Gracias por ver el video! 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 No voy a morar, no va a ser de la iglesia, porque viva, ay, mi vida de Jesús, yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga, yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga, yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero que me jodé. El grito pronto viene, el grito pronto viene, el grito pronto viene, para llevarnos al cielo, 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 el grito pronto viene, al ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios hermano! ¡Gracias! Como le decía gloria a Dios ha costado un poquito hermano pero el que nos ha llamado hermano os ha dado espíritu de poder el glori a Dios de dominio propio gloria a Dios mi esposa me dice tome algo para no le digo yo te voy a tomar algo vamos a esperar drops de Dios gloria a Dios listo dios aleluia porque el obra de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mi alma le alaba gloria a Dios vamos a tocar hermanos un coro gloria a Dios algo está caendo aquí gloria a Dios gloria a Dios algo está caendo aquí está fuerte sobre mí mis pantalos levantaré y su gloria tocaré algo está caendo aquí es tan fuerte sobre mí misma noche levantaré y su gloria tocaré está cayendo su gloria sobre mí sanando herida levantando herida han caído su gloria está aquí gloria está aquí gloria está aquí gloria está aquí En santidad y amor. Padre solo a ti Dios Cristo. Mi vida en mi corazón. Y me mostro tu presencia. En adoración. Conmigo de Dios. Recibemos. Toda la gloria. La honra de Dios. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. A ofrecerte a ti mi vida. En santidad y amor. Padre solo a ti Dios Cristo. Mi vida en mi corazón. Y me mostro en tu presencia. En santidad y amor. Capitán y amor. Y me mostro en tu presencia. En adoración. No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo tú me sabes comprender Y alabo, y alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Y alabo, y alabo Mientras vivas y existas en mi ser A veces el enemigo quiere Por él se me impresiona Pero el poder, el espíritu No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti Adiós